Hola jóvenes saiyans, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a contar el origen de Son Goku no El origen de Sun Bukon, el rey mono del viaje al oeste de Pulsenche Una extraña piedra apareció y nació un monete con un gran poder A los otros monos conoció y tras la castada se convierte en rey Aprendió a ser inmortal, a transformar su cuerpo y pie corporal Sobre las nubes a volar, su conducte vas a llamar Y visitó el palacio de un dragón, donde consigue su bastón Se coge y se estirá hasta el sol, le han regalado un ángel muy molón Con su poder inspirar terror Una fiesta hicieron en su honor, los demonios le secuestran ¿Qué hago aquí? Este ser infierno se murió Pero si soy inmortal, ¿cómo voy a morir? En el libro ponés un bucón El borró su nombre y salió de allí Se quejaron al emperador Porque el mono era un salvaje y un telcín Sube a la corte celestial Los dejen ser un dios y no se porta mal El jardín tiene que cuidar Donde guardan la fruta inmortal Lo dejo de un solo melocotón, en una fiesta se corró También el vino inmortal de Dios Sobre su nube el mono escapó Nueva inmortal más fuerte que Dios El cielo le quiere matar Bucón les vuelve a palizar Perlán le logra capturar Y le intentaron cocinar Nadie le puede controlar Y al emperador le quiere subratar Toda nos tiene que ayudar Y en mi mano intenta escapar Un salto al fin del cosmos Al canto En una piedra se reó Bucón volvió creyéndose el mejor Eres muy tonto Todo eso era yo Uno con todo Nunca escapó Dale por encima un montañón Hasta que un monje Rezacó Vivieron aventuras Al montón Aquí al oeste El mundo partió Un mundo volador Él es un bucón